Te vi ahí, no te busqué y apareciste en mi vida Te vi ahí, yo te encontré y no te pude olvidar Sin darnos cuenta, estaba esperando ahí Y casi sin darnos cuenta, la arena nos quemaba la piel Ella tiene algo que no puedo explicar Algo distinto a las demás Algo que quiebra mi interior Ella tiene algo que no puedo explicar Algo distinto a las demás Algo que quiebra mi interior Te vi ahí, cerca del mar Y juro no te pude hablar Bajo el sol Sonos los dos Y casi sin darnos cuenta Estaba esperando ahí Y casi sin darnos cuenta La arena nos quemaba la piel Ella tiene algo que no puedo explicar Algo distinto a las demás Algo que quiebra mi interior Ella tiene algo que no puedo explicar Algo distinto a las demás Algo distinto a las demás Algo que quiebra mi interior Oh, 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 oh algo que quiebra mi interior ella tiene algo ella tiene algo ella tiene algo ella tiene algo ella tiene algo